Nuestro sistema de justicia está bajo ataque. Estamos ahora entre medio de un ataque sobre el sistema judicial. Su integridad está en tela de juicio. El presidente tal parece que, as profeso, está tratando de obstruir la justicia. Con estos comentarios, él está demostrando un deseo de interferir con el proceso penal. A mí lo que me importa es el Departamento de Justicia. Ahora yo he visto informes conflictivos sobre esto. No he tenido la oportunidad de investigarlo. Pero si la justicia siguió con la política, yo estoy de acuerdo con lo que han hecho. Esto va más allá de lo que se debe de hacer. Es decir que el Departamento de Justicia debería de castigar a sus enemigos y proteger a sus amigotes. Va más allá de lo que cualquier presidente haya dicho en cualquier momento. Que yo recuerde, no podemos normalizar esto. No se puede. Ningún presidente de los Estados Unidos republicano demócrata jamás, jamás ha cruzado esa línea. Y le ha dicho a las personas, no lleven a juicio los republicanos, solamente los demócratas. Como exfiscal no puedo creer esto. Si el presidente continúa actuando, me enviando tweets y hablando como si el fiscal general de los Estados Unidos se hubiera juramentado a él personalmente para hacer que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sea el Departamento de Justicia de la organización de Trump, en vez de lo que es una agencia que tiene que cumplir con la Constitución y hacer cumplir la ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!